Más segmentos de moda para ver y compartir. Para tiempo de vacaciones y salidas informales se presenta la propuesta de ver con conjuntos como este de pantalón de jean de tiro medio bajo ajustado en las piernas y de diseño semi oxford. Es el complemento ideal de esta remera de algodón a rayas que lleva como accesorio de moda la bandolera con flecos. ¿Qué le parece este vestido animal print de ruedo irregular en la gama del azul con recorte en la cintura que desfila con mucha solvencia Lorena Ledesma? Si se va de vacaciones no olvide llevar el chaleco de hilo tejido como el que les mostramos. En imágenes una pollera de algodón y modal con cintura elastizada que exhibe originales estampados geométricos. El conjunto se armó con la remera musculosa verde agua con detalles de recortes y encaje. En la pasada final vemos un pantalón capri azul francia de denim de algodón. Es de diseño skinny con corte de jean y se presenta con top de algodón floreado en tonalidades azules y mosqueta. Es una prenda muy fresca ideal para nuestro verano. En diciembre todas las tarjetas tienen promociones especiales. Galicia los jueves, macro lunes y viernes, francés martes y jueves, río los miércoles. En tanto las usuarias de los plásticos del banco de corrientes tienen 12 cuotas sin interés y 10% de descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!